Vamos a Cañete porque el ex congresista Moisés Heresi sufrió un accidente Un accidente de tránsito que ha ocurrido en el kilómetro 141 de la Panamericana Sur, esto en el distrito de San Vicente Producto de este hecho, Moisés Heresi resultó con varias contusiones al igual que su acompañante y tuvieron que ser rescatados por los bomberos de la provincia que lo trasladaron a una clínica local El despiste habría ocurrido por evitar chocar a una carreta que cruzó la vía El ex congresista perdió el control de su moderno vehículo y terminó impactando contra una combi que estaba estacionada a un lado de la carretera y luego como ustedes ven, acabó el vehículo en esta chacra